¿Sabes cuántos circuitos de uso general debería tener tu instalación eléctrica? Acompáñame para descubrirlo. Hola, ¿qué tal? Les saluda Pedro Zuní. Bienvenidos nuevamente a mi canal de instalaciones eléctricas residenciales. El video de hoy es como respuesta a las solicitudes que hicieron José MT y Oscar Babilonia, pidiéndonos que habláramos sobre cómo calcular una instalación eléctrica. Este va a ser el primero de una serie de videos en donde vamos a estar hablando precisamente de los cálculos para una instalación eléctrica. Una forma de clasificar los circuitos derivados en una de vivienda es de acuerdo a su uso. Uno de los circuitos más importantes en la instalación eléctrica es precisamente el circuito de alumbrado y usos generales. Por eso el día de hoy vamos a hablar de los cálculos necesarios para determinar el número de circuitos derivados de uso general. Vamos a ver qué es un circuito derivado. Qué es un circuito derivado de uso general. Cómo se calcula un circuito de uso general. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de estos circuitos. Y ahí se me acompaña hasta el final del video. Les voy a enseñar un truco para poder hacer estos cálculos mucho más rápido y mucho más fácil. Vamos a comenzar definiendo qué es un circuito derivado. Según el artículo 100 de la norma oficial mexicana NOM 001C 2012, un circuito derivado consiste en un conductor o conductores de un circuito, desde el dispositivo final de sobrecorriente que protege a ese circuito hasta las salidas. Si tomamos en cuenta el tablero de distribución como origen de nuestro circuito derivado y la salida puede ser una lámpara, un contacto o en este caso un aparato con una bomba de agua, el circuito derivado partiría desde el interruptor automático correspondiente hasta la salida y retornaríamos al tablero de distribución con el cable neutro a la barra de neutros correspondiente. ¿Qué es un circuito derivado de uso general? Según el mismo artículo, un circuito derivado de uso general es un circuito que alimenta a dos o más salidas para alumbrado y aparatos. En muchas ocasiones el circuito de uso general también recibe el nombre de circuito de alumbrado, ya que muchas de sus salidas son precisamente lámparas. Si partimos nuevamente de un tablero de distribución y un interruptor automático, podemos ver que tenemos en un circuito de uso general salidas tanto de alumbrado, aparatos de bajo consumo y salidas de contactos para aparatos también de muy bajo consumo, como los que podemos encontrar por ejemplo en salas, comedores o recámaras. El circuito parte desde el interruptor automático que lo protege y regresa al tablero a través del cable neutro. De esa manera se forma precisamente un circuito cerrado. Cada circuito derivado de uso general debe ser único. Es decir, si tenemos un cable de línea por cada uno de los circuitos derivados, debemos también tener un cable neutro para ese mismo circuito. Y no lo debemos interconectar con otros cables de otros circuitos derivados. ¿Cómo se calcula un circuito derivado de uso general? Para ello, el artículo 220 de la Nueva Oficial Mexicana nos proporciona una tabla. Esta tabla contiene información sobre la carga de alumbrado por metro cuadrado, dependiendo del uso de cada edificio. Nos muestra por ejemplo la carga para bancos, escuelas, hospitales, etc. Sin embargo, la que nos interesa el día de hoy es la de vivienda. Para estos cálculos se debe considerar el área total habitable. Es decir, no debemos medir los espacios en sus interiores, sino debemos medirlos considerando los muros exteriores. Entonces las áreas se miden de exterior a exterior. Sin embargo, como dice la norma, deben ser áreas habitables. Por lo tanto, no debemos considerar espacios abiertos, ni tampoco espacios que no sean habitables. En el caso de una cochera, por ejemplo, si solamente la utilizamos para guardar los coches, entonces esa área no la debemos considerar. Pero si existe la posibilidad de que saqueamos el vehículo y hagamos en ese espacio, digamos, una fiesta, entonces esa área sí la debemos considerar como un área habitable. Y debemos tomarla en cuenta para los cálculos correspondientes. Aquí vemos entonces la tabla 220-12, en donde el renglón que nos interesa es precisamente de las unidades de vivienda. Y nos dice que la carga unitaria que le corresponde es de 33 voltamperios por metro cuadrado. Bueno, posiblemente tengas la duda, ¿qué es un voltamperio? Si no sabes lo que es un voltamperio, no te preocupes. De momento no vamos a hablar sobre ello, vamos a dejarlo para posteriores videos. Sin embargo, podemos equiparar la punida de potencia que seguramente conoces, que son los watts. Estrictamente hablando, no son lo mismo. Sin embargo, en una vivienda podemos considerar que son prácticamente iguales. Por eso podemos hablar indistintamente, solo para la vivienda, de 33 voltamperios por metro cuadrado, o bien 33 watts por metro cuadrado. El método de cálculo nos indica que se toma como base esta carga unitaria de 33 voltamperios por metro cuadrado. Y este valor lo vamos a multiplicar por el área habitable de la vivienda. Recuerda que se debe considerar todo el área habitable, incluyendo las dimensiones exteriores. El total lo vamos a dividir entre 120 voltios para determinar el número de circuitos derivados de 15 amperios. Recordemos que la mayoría de las instalaciones eléctricas en el NICO están conectadas a transformadores monofásicos y la tensión que suelen proporcionar por líneas de 120 voltios. Además, también según la norma, los circuitos derivados también se planifican dependiendo de la capacidad de conducción de corriente, o lo que se llama también su ampacidad. En el caso de los circuitos derivados, se habla de que la capacidad mínima de conducción debe ser de 15 amperios. Todo lo anterior nos da una fórmula para poder calcular el número de circuitos derivados de uso mínima. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como vemos, multiplicaríamos los 33 voltamperios por metro cuadrado que nos da la tabla 220-12 de la norma por el área habitable de la vivienda. Todo ello lo dividiríamos entre la capacidad del circuito, que son 120 voltios de tensión, por 15 amperios de capacidad de conducción de corriente. Si te estás preguntando, ¿por qué 120 voltios en la fórmula? Si hemos escuchado otros valores de tensión como 127, 220 o 240 voltios, no te preocupes. En próximos videos estaremos hablando de los transformadores, y cuándo podemos encontrar cada uno de sus valores en nuestras instalaciones eléctricas. Por ello, te invito a que estés pendiente de los próximos videos. Te invito a que te suscribas al canal, haciendo clic en el logo que se encuentra en esta esquina, o bien en el botón que se encuentra debajo del video. También te invito a que le des clic a la campanita, para que recibas notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esta fórmula. Supongamos que teníamos que calcular el número de circuitos de alumbrado, un subgeneral para una vivienda de 270 metros cuadrados de área habitable. Para saber el número de circuitos, tendríamos que utilizar la fórmula anterior, es decir, 33 voltamperios por metro cuadrado, multiplicados por 270 metros cuadrados de área habitable. Todo ello dividido entre la capacidad del circuito, que son 120 voltios de tensión por 15 amperios de capacidad de conducción de corrido. Lo anterior nos da 8910 voltamperios, dividido entre 1800 voltamperios. El resultado son 4.95, es decir, ya redondeando, 5 circuitos. Por lo tanto, el resultado son 5 circuitos derivados de 15 amperios. Esos son el número de circuitos que necesitamos para esta vivienda. Como vemos, el número de circuitos derivados de alumbrado, no se determina en el sentimiento, ni calculándolo a ojo, tampoco copiando, como lo hemos visto, por ejemplo, en casa de la comadre, o en casa del vecino, o el amigo. En realidad, se debe hacer utilizando este método de cálculo. Podemos decir que el número de circuitos derivados de alumbrado es como un traje a la medida de cada vivienda. Seguramente te estarás preguntando, entonces, ¿tengo que hacer todas estas operaciones cada vez que necesite determinar el número de circuitos de alumbrado de una vivienda? Bueno, como te prometí al principio del video, a continuación te voy a mostrar un truco para que puedas hacer este cálculo mucho más rápido y mucho más fácil. Aquí está. Un truco para hacer el cálculo más rápido. Como vimos en el ejemplo anterior, un circuito de 15 amperios tiene una capacidad de carga total de 1800 voltamperios. Y la carga total de alumbrado que vimos visto según la tabla 220-12 es de 33 voltamperios por metro cuadrado. Si dividimos la carga total entre la carga de alumbrado por metro cuadrado, entonces podemos obtener los metros cuadrados por cada circuito de alumbrado. Aquí está. Si tenemos 1800 voltamperios dividido entre 33 voltamperios por metro cuadrado, nos da un total de 54.5 metros cuadrados, los cuales podemos redondear hasta 55 metros cuadrados. Entonces podemos concluir que cada circuito de alumbrado y uso general abarca unos 55 metros cuadrados de la línea. Por lo tanto, para obtener el número de circuitos de alumbrado y uso general, solo necesitamos dividir el área habitable entre 55. 55. Ese se vuelve nuestro número mágico para poder hacer este cálculo. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que ahora tenemos que aclarar el número de circuitos de alumbrado y uso general de una vivienda que tiene 200 metros cuadrados de área habitable. Entonces, para poder saber el número de circuitos, lo único que tenemos que hacer es dividir 200 entre 55. Y nos va a dar, en este caso, 3.6 y podemos redondear hasta 4 circuitos. Entonces, el número de circuitos derivados de uso general que requerimos para esta vivienda es de 4. Como ves, es así de fácil calcular el número de circuitos de alumbrado y uso generales para una vivienda. Sin embargo, estos no son los únicos circuitos en los que vamos a encontrarnos en una instalación. En próximos videos estaremos tratando sobre estos otros circuitos. Por hoy es todo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.